De mi tierra bella De mi tierra santa Huelvo ese grito de los tambores Y los timales salto en marcha Ese pregón que canta un hermano De su tierra vive lejano Que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te puma De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Y lo que me ha saltado La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Siguen los pregores La melancolía Y cada noche junto a la luna Sigue guajiro entonando el sol En cada calle que va mi pueblo Tiene un tejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue donando Esa canción que sigue donando Porque la sangre sigue llegando Con más fuerza Con más fuerza el corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te puma De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más La tierra suspira People, let's give each other room If we're gonna work it out We better make it soon Love is such a common word When it's right we mistake for love Is it that absurd? Why always take me up my hand It's better to understand It's better to understand Someday It'll be alright Yes it will Changes Happen overnight That's enough Thanks for the training I will Be at Home Bye 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 Gracias.